Hola a todos de nuevo inversores, en esta ocasión os voy a hablar sobre Celsius Network. Voy a hablar sobre el estado actual que se encuentra Celsius Network. Ya ha pasado unos días desde que hubo la gran noticia en el cual decían que era insolvente y vaya a la quiebra. Todavía no ha llegado ese momento, todavía tenemos un rayo de luz esperanzador. Y bueno, vamos a ver la situación actual y qué es lo que le ha llevado también a llegar a esta situación tan grave que nos perjudica a todos los inversores. El principal problema que tuvo Celsius Network antes de comenzar esta caída de las criptomonedas fue que estaba expuesto al protocolo de luna, de terra. Y tenía también UST. Eso le afectó de forma negativa a Celsius pero continuó con su operación de forma normal. Y el problema que le ha llevado a esta situación, el que ha estado en las portadas de diferentes periódicos digitales es la pérdida de paridad del ST Ethereum con Ethereum. ¿Qué es esto? Cuando invertimos en Celsius Network, lo que depositamos Ethereum, le estamos dando el Ethereum a Celsius y Celsius lo está depositando en un tercero. Este tercero que lo depositaba era para hacer staking en la versión de Ethereum 2.0, la nueva versión de Ethereum. Cuando se depositaba esto de Ethereum ya quedaban bloqueado hasta que saliese la versión 2 de Ethereum que saldría a final de este verano o en lo que queda del año. Y a cambio en la plataforma le dan un ST Ethereum. Es decir, con paridad 1 a 1. Se puede cambiar un ST Ethereum por un Ethereum. Pero esto solo es posible una vez que salga la versión 2 de Ethereum como digo. Hasta el momento esta paridad se ha ido cumpliendo, pero como vemos aquí a partir de mayo se ha ido separando, se separó, volvía a recuperarse y se ha mantenido esta diferencia. Como vemos aquí un ST Ethereum equivale a 0.98 como estamos viendo en la parte inferior. Y aquí ha sido la gran caída en el 10 de junio donde ya los usuarios han empezado a retirar dinero de Celsius. Aquellos usuarios que sí que tenían este tipo de información, porque yo por ejemplo no tenía este tipo de información y lo he dejado todo mi Ethereum. Y en este momento es cuando se produce una gran desvinculación del ST con el Ethereum. Y empiezan a bloquear los retiros de Celsius. Porque Celsius no puede hacer el pago a todos los usuarios que deciden retirar el Ethereum. La razón no es otra porque no tienen los Ethereum. Tienen ST Ethereum y no Ethereum. El Ethereum solo podrá ser retirado cuando salga la versión 2 como digo. Por lo tanto aquí vemos una pérdida de paridad bastante importante donde un ST Ethereum equivale a 0.93 Ethereum. Que hasta el momento, en los días actuales, se ha ido recuperando. Lo cual es síntoma de que los usuarios que estuviesen realizando retirada del ST Ethereum que no fuera a perteneciente a Celsius ha parado y se está recuperando esta paridad. Algo bastante positivo para lo que es la plataforma. Otro riesgo que tiene Celsius es el apalancamiento. Celsius estaba muy apalancado con el dinero del usuario, con nuestro dinero. Estaba invirtiéndolo y obteniendo una rentabilidad a cambio. ¿Qué pasaba? Que existe un margin call. Celsius inicialmente, antes de empezar la caída drástica del Bitcoin, tenía un margin call de 20.000 dólares. Esto quiere decir que si un Bitcoin alcanzaba el precio de 20.000 dólares, Celsius iba a tener que pagar todas sus obligaciones y iba a entrar entonces en ese momento en quiebra, en totalmente insolvencia. Porque iba a tener que devolver todo el dinero a un precio mucho más bajo del que lo había obtenido. Actualmente Celsius tiene su margin call en 13.600 dólares. Es decir, Bitcoin debe de tocar este precio para que Celsius acabe liquidada y totalmente ya en quiebra. Insolvente. No podría pagar a todo el usuario ni el 100%. Si quedaría alguna cantidad, sería una cantidad mínima. Y esto nada más ha hecho reducirse. Celsius, como digo, en un principio lo tenía a 20.000, lo redujo primero a 18.000, después a 16.000, después a 15.000, después a 14.000 y actualmente está en 13.600. Como vemos, actualmente sí que tenemos un margen bastante grande. El Bitcoin se encuentra a día de hoy a 20.800 dólares. Y bueno, es lo que lo está protegiendo actualmente. Celsius, por otra parte, ha contratado a Citigroup. Es un banco estadounidense formado en 1998. Un banco que sí que está a favor de las criptomonedas. Y está asesorando a Celsius Network sobre la situación actual. Por otro lado también, Nexo le lanzó una oferta a Celsius para comprarle sus pasivos. De esto no sabemos nada. En un principio Celsius la rechazó, pero tras el asesoramiento de Citigroup no sabemos si ha tomado parte en ello. Está en algún tipo de negociación. Es algo que no sabemos a día de hoy. Y tras estos hechos también ha nacido un grupo, hace de unos 4 días, que es semejante a lo que pasó con GameStop. El GameStop en su momento estaba a 20 dólares, iba ya la quiebra y los usuarios de Reddit se unieron para subir el precio a 300 dólares. Lo subieron y actualmente se encuentra a 130 dólares, si no me equivoco, o 100 y algo. Esto se ha producido por la unión de un grupo. En el caso de Celsius ha ocurrido algo semejante. Vemos aquí, en el grupo que no es, esto no es oficial, de Celsius, que están diciendo que compren Cel desde este exchange, lo muevan a Metamask, que se conecten a este DeFi y pongan una orden límite de 100. ¿Esto para qué lo están haciendo? Para que el precio de Celsius no caiga y no lo hagan corto. Vemos que también, por una publicación que hizo Celsius el 20 de junio, de que estaba cooperando con agentes reguladores y funcionarios, esto no es otra cosa porque Celsius es un CECS, se encuentra regulado y se está siendo investigado actualmente. Tras horas después de la publicación, vemos que el precio del token empezó a subir de Celsius y se cree que junto, acompañado al movimiento que están haciendo del Chorez Quiz, ha empezado a subir el precio. Vemos que el día 13 de junio estuvo a un precio de 18 céntimos, llegó a subir a un pico de 1.50 y actualmente nos encontramos en un punto que se encuentra a un dólar. Algo que es positivo para ver como se ha encontrado estos meses anteriores, no es lo mejor porque como vemos tuvo su máximo en 8 dólares, en 8 dólares con algo, 8 dólares fue su máximo y ahora mismo se encuentra a este nivel pero esta recuperación es positiva de cara a Celsius. Por lo tanto, queda alguna esperanza todavía, no está todo perdido. Yo actualmente lo único que he hecho ya de perdido al río en única forma de cooperar es poner todo mi beneficio en cobrarlo en el token CELL porque ya que tengo la posibilidad de perder esto Ethereum, simplemente apoyar al token CELL. También se ha descubierto de que se sigue comprando CELL, dejaré este enlace en la descripción porque viene de otra información importante. Se sigue descubriendo que esta semana pasada para pagar los intereses, Celsius ha comprado en el exchange, FTX, OK, Business y Angato ha comprado el token CELL para repartirlo entre su usuario. Yo a nivel de la plataforma he recibido supuestamente el interés que me tocaba recibir y ya para la próxima vez lo recibiré en el token CELL que es lo que he puesto simplemente para apoyar al proyecto ya que esto es un indicativo, la subida de precio es un indicativo de la gente si está apoyando realmente a la plataforma o no. Porque lo cierto es que cuando habiliten otra vez la retirada, si es que es posible, es que muchos usuarios saquemos la gran parte de nuestras inversiones. Lo cierto es que tras todo lo que ha ocurrido es que Celsius haya ganado malas famas y los usuarios no hay que puedan retirar el dinero, si es que llega ese momento quieren retirar todo el dinero. Y bueno, actualmente es toda la información que tengo, dejaré un montón de enlaces en la descripción por si alguien quiere seguir leyendo más información más detallada y cualquier duda, comentario, dejadlo abajo que trataré de responderlo todo lo posible. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!